Pato, ¿están votando en tu pueblo? ¿Qué? Mi primera dama es Bijín. ¿La tuya cuál es, Ibai? ¡Uy, es hermandad! He ganado las elecciones sin presentarme. ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Y ese ruido? ¿Pero ese ruido de magia? Sí, le han salido corazones. Me han salido corazones. Oye, oye, oye. Ibai, respétame, por favor. Besos, besos. Ibai, ¿un poco de respeto? ¿Qué está pasando? Ibai, con ti delante, tío. ¿Qué huele el culo a lengua? Son pareja. Ibai, ahora tienes tú que decidir. ¿Quién es tu primera dama, tanto que has prometido a 500 personas? La persona que más me ha ayudado en este pueblo. La señorita Nia. Una aplauso para ella. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Un aplauso con el pecho. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Mira, magia, magia! Es magia. Es magia. ¡Eh, Menoraz! ¡Adelante, Juanito! ¿Cuatro son pareja? Sí. Solo pregunta eso el reportero este. Solo le interesa eso, nada más. Que solo tú has llegado, Juan. Por cierto, un segundo. Un segundo que me lo ha dicho antes Auron. La primera medida como alcalde de Auron es fiesta en el templo. ¡Vamos! ¡Fiesta en el templo de Juan! 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 ¡Fiesta en el templo de Juan!